El banco empezó en España aproximadamente hace 18 años, ya somos casi mayores de edad y en principio lo que nosotros decimos siempre es que la experiencia de usuario y pensar siempre por el cliente está en nuestro ADN, pero sí que es verdad que en el año 2012 decidimos reinventar el modo en el que nos relacionamos con los clientes y ahí empezamos a decir nuestra gran frase de pasamos de reportar a los clientes a ayudarles y con toda esa transformación que hicimos del modo de comunicarnos y relacionarnos con los clientes fue cuando existió el departamento como tal de UX, pero al final el ADN es el que tenemos y yo creo que desde que somos bebés, que ahora ya somos mayores de edad, UX está presente siempre.